Música Bienvenidos de nuevo a 7 días, el repaso de las noticias en Afán por Saber. Llevamos unas semanas en paleoantropología que no salimos de nuestro asombro. Desde que se publicaron unas conclusiones acerca del posible origen de los homininos, de la tribu hominina en Grecia, lo cual desbarataría por completo lo que sabemos actualmente acerca de la evolución humana, y que ni siquiera voy a comentar porque no tiene demasiada trascendencia por los problemas que tenían esa investigación, pasando por los esperados resultados de la datación de los yacimientos de Omona Ledi en Sudáfrica. Y los artículos que vamos a comentar ahora, llevamos como digo unas semanas que no nos recuperamos de cada sorpresa. En cualquier caso, como digo voy a comentar dos recientes artículos publicados en Nature, relativos a un yacimiento que era conocido desde hace más de 60 años, estoy hablando del yacimiento de Jebel y Rood en Marruecos, que albergaba restos de lo que hasta ese momento se conocía como posibles neandertales o homo sapiens arcaicos. La novedad de estos dos estudios es que nos aportan nuevos fósiles que se han descubierto en ese yacimiento, concretamente estamos hablando de posiblemente cinco individuos, y contamos con un cráneo casi completo, una mandíbula y algunos dientes. La importancia no solo estriba en el hecho de encontrar nuevos fósiles en un yacimiento que ya de por sí es bastante antiguo, sino el empleo de nuevas técnicas de datación para obtener una información más fiable acerca de su antigüedad. Y en este sentido, los resultados modernos de la técnica de luminescencia aplicados sobre un diente y herramientas de sílex, nos dan una antigüedad entre 350.000 y 280.000 años de antigüedad. Por lo tanto, tenemos dos datos importantes. Restos fósiles asociados con herramientas de piedra, herramientas de sílex, y manipulación intencionada por seres humanos de restos de animales, así como lo que parecen ser restos de fuego, del uso del fuego en este yacimiento. Es un contexto bastante completo, bastante bien estudiado, unido, como digo, a una datación muy fiable, por una técnica muy moderna y muy avanzada, que nos da esa fecha que hemos referenciado. Por lo tanto, para entender en el contexto la importancia que pueden tener estos nuevos fósiles y esa nueva datación, vamos a explicar brevemente qué entendemos por seres humanos anatómicamente modernos, seres homo sapiens arcaicos, etc., y qué relevancia puede tener, como digo, para estos fósiles. Bien, respecto a las características anatómicas de estos fósiles, es necesario que conozcamos brevemente las diferencias fundamentales que hay entre nuestro cráneo y el de nuestro antepasado. Me voy a referir al cráneo porque son los restos que se han hallado. Tenemos que saber que hasta hoy se distinguía, bueno, y se sigue haciendo evidentemente, entre homo sapiens arcaicos, como los individuos más antiguos que desembocan en nosotros, y los homo sapiens anatómicamente modernos, que como su nombre indica, son casi indistinguibles de cómo somos nosotros hoy en día. Hay que tener en cuenta un detalle, y es muy importante, que no todos, es decir, si nosotros cogemos a cualquier individuo y analizamos su esqueleto, no vamos a encontrar con casi total seguridad dos esqueletos de tamaño y forma exactamente igual. Es decir, tenemos que saber que hay una variabilidad, una variación interna dentro de toda la especie que obliga a tener en cuenta pequeñas modificaciones, pequeñas variaciones, aunque de forma general se mantiene el mismo esquema. En este sentido, las características que venían a definir un cráneo de un homo sapiens anatómicamente moderno las podemos resumir básicamente en lo siguiente. En cuanto a la forma de la bóveda craneal, es una forma redondeada, si lo vemos es casi una forma, se le llama globular, es como un globo, la cara es pequeña, es una cara pequeña, y los arcos superciliares, las cejas, el hueso que está debajo de las cejas, son pequeños y separados. Es decir, no hay el famoso conocido toro superorbital, por ejemplo, lo de los neandertales, que es un arco superciliar grueso y corrido, extendido en toda la frente. Esas vendrían a ser, entre otras, evidentemente, después los dientes, etcétera, etcétera, esas vendrían a ser básicamente las características que nos distinguen a homo sapiens modernos de cualquiera de nuestros antepasados arcaicos. Pues bien, los restos que se han encontrado en este yacimiento y se describen en estos dos artículos presentan, como suele ser habitual también, una mezcla entre caracteres antiguos, primitivos y modernos. El cráneo de estos especímenes no es tan globular, es más alargado y más fino. La cara, si bien podría parecer, es un poco más grande, no es tan corta como la nuestra, y los arcos supercigiales tampoco son tan delgados y tan separados como los nuestros. Es decir, estamos encontrando una mezcla y, como plantean los autores, parece ser un estadio intermedio entre nuestros antepasados más arcaicos y homo sapiens modernos. Estos detalles tienen mucha relevancia a la hora de las conclusiones que se extraen de este hallazgo. Como digo, podemos tener dos puntos de vista o dos, hay que destacar dos hechos importantes. Primero, los datos del hueso, de los fósiles y la antigüedad, que no puede ser discutida, están ahí. Y qué conclusiones podemos extraer de esos resultados, que eso ya sí es objeto de controversia y de debate, como veremos a continuación. Bueno, en cuanto a las conclusiones, ¿qué podemos deducir de esta información? Bueno, tenemos que saber que uno de los objetivos primordiales del estudio de la evolución humana es comprender cómo ha evolucionado homo sapiens, cómo hemos llegado a donde estamos. Para ello, evidentemente, se utiliza el estudio de los restos fósiles y también estudios genéticos, tanto de ADN antiguo como estudio del ADN de las poblaciones actuales, para extrapolar la antigüedad y buscar características parecidas o similares a nuestros antepasados. Respecto al primero de los puntos, como ya hemos visto antes, el estudio de la anatomía, de la forma de los huesos, nos permite llegar a conclusiones acerca de cómo ha sido esa evolución hasta desembocar en nosotros. Estos restos hallados en Marruecos tienen una capacidad craneal un poco menor que la nuestra, pero no es una diferencia significativa. Los rasgos que tienen, algunos son primitivos y otros son modernos. Por lo tanto, podríamos estar hablando de, posiblemente, unos antepasados nuestros, pero hay que tener una cosa muy en cuenta. Podemos estar hablando, para que nos hagamos una idea, de un delta. Un delta es un tronco, una vía de agua que llega a bifurcarse para desembocar en el mar. ¿Cómo podemos saber que un indeterminado individuo es antepasado directo de Homo sapiens y no es una rama que se separa y, por ejemplo, se extingue sin más trascendencia evolutiva? Es decir, ¿es posible decir que, como se dijo antiguamente, que los neandertales eran nuestros antepasados directos y que después de los neandertales Homo sapiens evolucionó a partir de ellos? Pues eso es más o menos lo que estamos discutiendo aquí. Si bien con los neandertales ya es algo descartado, obviamente, los neandertales no son, no derivaron en Homo sapiens, sino que son, podríamos llamarlo así, nuestros primos. Es una rama separada que se extinguió y terminó ahí su historia evolutiva. Homo sapiens es una discusión permanente. Hemos de saber que hasta ahora teníamos constancia de la aparición. Los restos más antiguos de Homo sapiens estaban datados en 195.200.000 años de antigüedad. Por lo tanto, atribuir a Homo sapiens estos restos hallados en Marruecos nos hace retrotraer la antigüedad del género Homo casi más de 100.000 años. Esto ya de por sí es relevante, pero también es relevante pensar y saber si realmente desembocaron en nosotros. Para ello, ahora el cuadro se complica porque en la misma época en la que estaban estos individuos en Marruecos tenemos más restos fósiles en el resto del continente africano. Como hemos dicho al principio, la reciente datación de los restos de Homo naledi los sitúan en esta misma fecha, alrededor de los 300.000 años. Tenemos a Homo rudolfensis, tenemos a otra serie de individuos en Sudáfrica, en Etiopía, etc., en Tanzania, que complican, como digo, el cuadro, no tanto de asociarlos a género Homo, que parece que es indiscutible que pertenecen al género Homo por la modernidad de distintos rasgos, sino saber quién fue el que dio después, desembocó en Homo sapiens, si es que podemos algún día saberlo. Por lo tanto, las conclusiones que sacan los investigadores en estos artículos de Nature son decir que estos restos de Marruecos son nuestros antecesores, antepasados directos. Es decir, que después de ellos surgió Homo sapiens. Otros paleoantropólogos ponen en duda esta afirmación y cuestionan el hecho, por ejemplo, de que estos restos, estos fósiles, no se hayan contrastado con los recientemente publicados de Homo naledi, por ejemplo, para hacer un análisis morfológico de su variación. Esto es una controversia que tiene también profundas raíces en la disciplina, puesto que se ha discutido casi hasta la actualidad, nadie ponía en duda que el origen de la especie humana estaba en el este de África, zona de Etiopía, Tanzania, etc. Con el descubrimiento de Homo naledi, el equipo de Lieberger y colaboradores puso el foco de atención en Sudáfrica y reclamaron para Sudáfrica el origen de la cuna de la humanidad. De hecho, ahí en Sudáfrica hay un yacimiento, un conjunto de yacimientos llamados así, la cuna de la humanidad. Por lo tanto, el que ahora de repente nos vayamos al norte del continente, a Marruecos, si encontremos fósiles de Homo sapiens, ya sea arcaico o pre-sapiens, como se ha llegado a decir, con una antigüedad similar, como digo, complica la situación y emborrona el tema. Además, esta es la pata de los fósiles, pero hay otra pata que es los estudios genéticos. Hasta ahora, la mayoría de los análisis genéticos venían a apoyar la hipótesis de la diversificación de Homo sapiens modernos en esos 200.000 años. Por lo tanto, teníamos ahí una coincidencia entre restos fósiles y análisis genético. El problema estaba en que antes de esos 200.000 años no teníamos restos fósiles. Por lo tanto, había un vacío acerca de cómo había surgido el género Homo y Homo sapiens en particular. ¿Qué sucede? Que precisamente hace pocos días se publicaba en un repositorio de Internet, es decir, es un artículo que ha sido remitido a una revista para revisión por pares, pero todavía no ha pasado esa revisión, por lo tanto, no ha sido publicado formalmente. Como digo, ese artículo hacía un análisis genético que venía a retrotraer también esa antigüedad, ese momento de divergencia genética entre las poblaciones antiguas de Homo sapiens. Lo hacía retrotraer casi hasta 300.000 años. De nuevo, volvemos a tener esta fecha como clave para distinguir o saber, conocer cómo se produjo la evolución de nuestro género. Por lo tanto, como veis, hay una enorme expectación por conocer más acerca de todos estos datos. Va a hacer falta tiempo para asentarlos, para analizarlos en profundidad y volver a repensar un poco el cuadro, la imagen que teníamos acerca de la evolución humana. Por eso, bajo mi punto de vista, no es adecuado publicitar todo este tipo de estudios como hay que reescribir los libros de historia, un hallazgo que pone patas arriba. Bueno, como siempre, ya sabemos que los periodistas buscan el impacto, pero cuando pase la humareda veremos que hay un trasfondo ahí que hay que analizar y que hay que consensuar. Bueno, y en cuanto al libro que quería recomendar esta semana, como no puede ser de otra manera, os voy a recomendar el último libro de Lieberger y John Hawkes, Almost Human. Este libro, que acaba de salir hace escasas semanas, describe el descubrimiento de Australopithecus sediva y de Homo naledi. De acuerdo, Lieberger ha saltado a la palestra y a la fama mundial por el descubrimiento de estas dos nuevas especies de hominino. El libro está escrito, evidentemente, en un tono divulgativo, publicado por National Geographic y consta de varios capítulos. Los primeros de ellos son introductorios, es un poco biográfico, nos cuenta al principio Lieberger su interés, cómo surge su interés por la evolución humana, cómo empieza su andadura en la Universidad de Witzbaterrán, en Sudáfrica, para montar un departamento de paleoantropología dedicado no tanto al análisis de los fósiles, sino a buscar nuevos yacimientos y en eso ha sido, evidentemente, trascendental su labor, puesto que no solo ha ampliado nuestro conocimiento del pasado, con esos yacimientos, sino que hay, y eso ya lo podéis imaginar, hay nuevos hallazgos que van a revolucionar la disciplina en no pocas fechas. Por lo tanto, como digo, contamos unos primeros capítulos biográficos, después nos explica cómo se produjo el descubrimiento de Ostrolopithecus ediva, qué ha supuesto, qué supuso este hallazgo en su momento para el conocimiento de la evolución humana, y evidentemente la parte más importante, Rising Star, la cueva de Rising Star, y los restos de Omona Lady. Es un libro muy bien escrito, muy accesible, tiene muchas anécdotas, a mí lo que más me interesa de estos libros no es tanto que sean técnicos, que también, pero yo creo que el objetivo de estos libros no es que sean demasiado técnicos, sino comprender y conocer la intrahistoria, el trasfondo, el día a día del trabajo de los científicos que llevan a cabo estas excavaciones. Bajo mi punto de vista, lo más interesante es esto, es conocer cómo es el día a día, cómo ellos plantean su trabajo, cuáles son las hipótesis que tienen, y cuáles son las respuestas que pretenden obtener y pretenden conseguir con las determinadas campañas de excavación. Y en ese sentido, están plagados de anécdotas, y conocemos el día a día del equipo y conocemos evidentemente a las astronautas subterráneas, el conjunto de mujeres que fueron capaces de extraer de la cueva los restos para su posterior análisis. Creo que es un libro muy interesante, lo podéis encontrar en la mayoría de las plataformas digitales y también en internet, en librerías. Espero que os interese y tenéis todos los datos en el blog. Bueno, pues eso es todo esta semana. Como siempre, si os ha parecido interesante, compartir el vídeo por las redes sociales, en Facebook, en YouTube, preguntarme lo que os parezca, hacerme recomendaciones, y nada, anunciaros que en breve publicaré, volveré, retomaré la actividad normal de anotaciones en el blog. Así que nada, espero que os parezca interesante. Un saludo.